bienvenidos a montainers en nuestro canal de youtube vamos a continuar con los donde lo dejamos la última vez estuvimos viendo si recordáis el indicador strength index que es el msi y bueno este indicador nos va a dar las pautas de si debemos estar quietos o debemos estar en los mercados si analizamos las últimas semanas vemos que está cogiendo tendencia y que hay muchas acciones que lo están haciendo muy bien y están creciendo semana tras semana si vamos a analizar los mercados los mercados en el periodo semanal de las 52 semanas tenemos desde brasil hasta canadá que son mercados que mercados que están representadas con una fuerza relativa importante respecto al sp500 y bueno si analizamos el resto de mercados que están por debajo pues tenemos casi todas las europeas incluida el mercado asiático de china si vemos por ejemplo la fortaleza de brasil habiendo que está por encima de la media y está dando una fortaleza enorme de 193 y si por ejemplo vamos a china pues estamos viendo que se ha estado en una fase bajista bastante fuerte y que está intentando llegar a esa esa línea de media de 30 semanas y de momento no la consigue superar con lo cual sigue siendo bajista mercados fuertes puede ser una argentina tenemos nueva zelanda australia que está intentando superar esa línea para ponerse alcista también y bueno canadá también está la misma situación y bueno si analizamos españa pues es un mercado que sigue bajista y bueno de momento está intentando llegar a esa línea de la media de 30 semanas y a ver qué a ver qué sucede más adelante bien si hacemos un análisis mensual estamos viendo las bolsas lo que han el mercado argentino ese con se pone con la mayor fuerza en los últimos 52 meses ahora la escala ha variado a meses son 52 periodos mensuales y bueno el último el último mercado es el español que representa una caída de esos 52 meses del 13% que lo vamos a lanzar para verlo y bueno es una caída una tendencia bajista a la fecha ha caído incluso el tax ha caído más aún en torno al 20 por ciento y bueno está intentando superar bien el vídeo como decía era para explicar un poco los contenidos de la plataforma de acciones recordar que desde esta área de clientes lo que vamos a tratar es de en 4 o 5 pasos sencillos puedes definir cuáles son las mejores acciones del momento por ejemplo si vemos el mercado español aunque está bajista y está en el momento de entrar pues bueno está dando estas acciones y bueno aquí tenemos representado el mercado en américa con eeuu canadá brasil argentina y argentina el mercado europeo y el mercado asiático el mercado asiático también hemos puesto aunque no es asia pero bueno hemos puesto estas dos estos dos mercados que son el de nueva zelanda y el de australia desde el mr 12 simple es la rentabilidad que tenemos lo vamos explicando aquí obtiene la rentabilidad en porcentaje de las últimas 52 semanas quiere decirse que nos va a mostrar la rentabilidad esas empresas que están por encima nosotros el filtro predefinido que tenemos es que nos busque el sistema en compañías por encima del 30 por ciento de rentabilidad si las podemos ordenar de mayor a menor y de menor a mayor si vamos a alemania podemos ver que tenemos un listado con un poquito más de acciones siempre volvemos cuando por ejemplo si visualizamos esta empresa que es mastercard incorporate pues la estamos viendo ahí en pantalla y bueno para volver pues picamos otra vez y nos vamos a nuestro listado el segundo indicador que quiero comentaros es mstr que simplemente es montainer strong que nos indica la fuerza relativa que tiene esa acción respecto al s p500 comparamos esa acción con lo que está haciendo el s p500 y bueno nos da un indicador de fuerza también lo podemos ordenar de mayor a menor y bueno esta empresa en la que nos más intensidad nos está marcando ahora mismo de hecho si la marcamos pues es una empresa del sector de aplicaciones médicas y bueno está estamos viendo que es una empresa muy importante y muy con mucha fuerza el siguiente indicador es un poco la distancia que tenemos respecto a ese máximo histórico por ejemplo está hasta un 9% es decir estamos a un 9% de ese de ese punto verde que es el máximo histórico semanal si vamos al ya el primer grupo estaba marcado en verde pasamos al grupo azul y en el grupo azul nos va a dar un poco los precios a los que está cotizando en el cierre semanal por ejemplo si nos centramos en la empresa que estábamos que era de vv 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 estamos en un precio de cierre de 896 su máximo está es 993 su soporte lo marcamos en 764 conforme a nuestro método bueno aquí hay 874 y 770 de acuerdo el soporte está está estaríamos lo tendríamos en 770 y bueno con un coeficiente de seguridad sobre 770 pero bueno esto lo explicamos más en detalle cuáles son los puntos correctos de entrada y salida pero aquí lo tenemos el año en el que se ha producido el máximo en este caso en el 2018 y el mes en el que se ha producido todos estos parámetros se pueden ordenar con las flechas de ascendentes y descendentes el siguiente grupo de indicadores pues nos marca un poco cuál debe ser el número de acciones que vamos a comprar el desembolso la operación o la inversión y en el sector en el que está ese esa acción cotizando es decir si pertenece al sector de medicamentos de maquinaria de visibilización de maquinaria textil etcétera etcétera bien pues esto es un poco la plataforma y bueno podemos filtrar como por defecto decíamos que nos filtrarse las acciones que están en máximos históricos y al 30 por ciento de rentabilidad en los últimos 12 en el último los últimos en el último año pues nosotros podemos ir dando a la flecha y nos va a ir filtrando si ponemos el 55% que sería desplazar esta barrita lo podemos desplazar con el ratón o con la flecha a la derecha una vez que seleccionamos oa la izquierda pues nos va a ir filtrando pues está dando que efectivamente esta empresa está por encima del 55% de rentabilidad y esta que tenemos aquí pues está en un 109,79 de igual forma si nuestras operaciones están con un capital de 10.000 podemos ir a capitales más más grandes y bueno nos haría el cálculo de la misma forma de acuerdo irían variando el número de acciones y voy a ir variando el montante de la operación conforme al soporte y conforme al precio de entrada de acuerdo y luego el nivel de riesgo que queremos por operación pues es otro parámetro que varía en nuestro inversión nuestra inversión y nuestra número de acciones por bien estas son las tres variables y hay una cuarta que está trabajando por detrás de toda la plataforma de todo el algoritmo que la cual nos está filtrando también que las estas acciones tengan liquidez y que tenga un volumen un mínimo de volumen bien pues esto es un poco la la plataforma el gráfico que presentamos nuestras acciones los representamos en el último año no hemos puesto más variantes porque nos queremos centrar en lo que hace la acción en ese año a rolling 12 o en los últimos en los últimos 12 meses o 52 semanas en el gráfico de abajo nos va a indicar la fortaleza ha estado débil todo todo este tramo y precisamente la semana 34 es cuando da sin síntoma de fortaleza es decir que lo está haciendo mucho mejor que las acciones americanas de acuerdo bueno pues esto es un poco la explicación del funcionamiento de la plataforma el plan lo tenéis indicado en esta en esta sección está a precios muy asequibles muy accesibles para que todos los públicos pues puedan acceder a filtrar de forma súper eficiente y rápida cualquier acción a nivel mundial en el cierre semanal de las 52 semanas de la última semana perdón si vamos al mercado australiano lo tenemos también nueva zelanda australia el mercado americano o sea la plataforma en un clic tenemos pues prácticamente acciones con una facilidad asombrosa a la hora de filtrar por rentabilidad y por y por capital por riesgo por lo que vosotros queráis de acuerdo si nos vamos al mercado de canadá de igual forma es una herramienta pues muy rápida y muy muy importante a la hora de tomar una decisión de cuál es el mejor sector de cuál es el mejor mercado y cuál es la mejor acción en ese momento que está dando una señal de entrada por terminar indicados que si igual que en el otro lado que en los mercados pulsando la bandera entramos en la acción y si volvemos a pulsar sobre su misma bandera volvemos al listado de acuerdo entonces es la forma de ir navegando de forma intuitiva y rápida otro detalle a tener en cuenta es este icono del gráfico que nos lanza si queremos generalmente actualizamos la plataforma una vez a la semana porque creemos que es más que suficiente para aquel que necesite ver en detalle la acción pues enlaza directamente esta acción con la plataforma de yahoo para pues para ver un poco la trayectoria que tiene etcétera etcétera y el tiempo de cotización tiempo real es un enlace a pues a tener un poco más de información de esa acción pero nuestro nuestra estrategia y nuestro y nuestro y nuestra metodología lo que nos va a llevar a hacer el análisis es decir bueno cuáles son las acciones que están en el mercado americano en máximos históricos dando rentabilidades altas por ejemplo esta de aquí vale para aplicación software vale eso es un poco decir hoy por mira esta acción la considero interesante está su mercado haciéndolo bien vamos a ver el mercado americano pues el mercado americano de momento no está para entrar con lo cual no entraríamos aún estando en máximos históricos pues nosotros no entraríamos porque no sabemos si el mercado americano está va a hacer lo mismo que hizo la semana 42 o lo que hizo la semana 45 rebotar tenemos que tener cautela y esperar que se produzca una ruptura de la línea de que tenemos de 30 semanas y esperar a ver qué sucede bueno pues hasta aquí un poco la explicación de la tercera sección que es la más importante la de las selector de acciones y bueno nos vemos en el siguiente vídeo y recordaros una vez más que os podéis suscribir al canal de youtube de mountainers y bueno vamos poco a poco pero ya hay bastante contenido que para los iniciados pues le va a servir de bastante apoyo a la hora de ir introduciéndose en este fantástico maravilloso mundo que es los mercados financieros muy bien pues nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos